Tene País con la información más destacada de nuestros titulares. Vacancias Tribunal Electoral. El plenario del Senado avanza en la aprobación de la ley. La oposición denuncia injerencia del MAS en otro poder. Reunión de sala plena. Los vocales electorales buscan recomponer la directiva y elegir al nuevo presidente luego de la renuncia de Katia Ullona. Puertos Internacionales. Puertos Jennifer, Aguirre y Gravetal reciben la certificación para operar plenamente en la hidrovía Paraguay-Paraná. Tren bioceánico. El proyecto avanza. Inspeccionaron el recorrido que unirá Brasil y el puerto de Hilo en Perú, pasando por Bolivia con la carga. Proyecto chileno. Sebastián Piñera habló con Bolsonaro para impulsar el corredor bioceánico entre Brasil y Chile, dejando a Bolivia fuera del esquema. Operativos de fin de año. La policía de inmigración controla los pasos fronterizos para evitar el ingreso de extranjeros que llegan para delinquir. Incremento de robos. La policía está en alerta. Tres sujetos con armas de fuego atracan a una librecambista. La interceptaron llegando a su domicilio. Tratamiento de enfermos con cáncer. Los primeros pacientes reciben atención en un centro privado. El Ministerio de Salud evalúa caso por caso. Trágico accidente de tránsito. En el alto, un taxi cayó a un río. Tres personas resultaron heridas y una falleció. Tránsito investiga las causas. Caso Banco Unión. Doce días después de que Mariela Valdés obtuviera detención domiciliaria, sigue en la cárcel de Obrajes. La juez Castro se apartó del caso. Panorama internacional. Estados Unidos desplegará más de 5200 soldados en su frontera con México para frenar la llegada de migrantes hondureños. Agresión física. Se generan repercusiones por imágenes donde se observa a César Farías pateando a un dirigente de Bolívar en el aeropuerto de Santa Cruz.